Hemos acudido a la cooperativa Andrés Quiñones, ubicada en la isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil, con el objetivo de hacer público el pedido de un grupo de moradores de este sector, quienes tienen una serie de solicitudes ante las condiciones en que permanece la parte baja de este puente, que atraviesa el estero del muerto, se llama, me dicen, ¿no? También otros moradores me han dicho el estero Mogollón. En todo caso es acá el puente que está ubicado a la altura del tanque Interagua, en la isla Trinitaria. Buenos días, caballeros. Cuéntenos cuál es la preocupación de la comunidad. La inseguridad. La inseguridad en esta parte baja del puente, por eso hemos hecho unas peticiones al municipio para que nos cierre las tres o cuatro partes del puente abajo, para que nos arregle alumbrado abajo, para hacer un paso con ranfla, porque al otro lado tenemos en Camino del Sol que nos tienen, este... No, este... Tenemos, este... Atención en la noche para que los discapacitados puedan pasar con las sillas de ruedas al otro lado. Bueno, ¿qué acarrea esto, madre? Recuérdenos, el que permanezca a oscuras, el que aquí vengan a consumir droga, en que habiten personas en situación de indigencia, ¿qué acarrea? ¿Qué provoca? Mucho peligro. ¿Ya han existido robos, abusos? Claro, claro que sí. Violaciones. Violaciones, todo. Uno, mujer, no puede pasar a medianoche, nueve de la noche, diez de la noche. En el día es igual. Las cosas son igual. A donde quiera que uno va por este puente, le roban, le hacen cosas que a uno le dan miedo. Listo, buenos días. Estamos dialogando con moradores de este sector. Buenos días, ¿me recuerda? Sí, mi nombre es Alba Villamar. Le digo, querido amigo, ahí debajo de ese puente hacen el amor. Fuman, roban, violan y de todo hacen en ese puente. Botan animales muertos y de todo, por el estilo. Aquí no se escapa nada. Debajo de ese puente hay de todo. Ya han solicitado, caballero, puede ser al municipio de Guayaquil para que regeneren este lugar y evitar este tipo de situaciones. Estamos aquí presentes que podemos presentar este documento del 13 de abril de 2015 que se hizo la petición para el cerramiento de esa parte del puente de ahí para tener un mejor, un mejoramiento mejor para nuestra comunidad. Como le estaba mencionando, pues nosotros tenemos un centro de salud del otro lado donde pasamos ahí y necesitamos una ranfla y alumbrado en la noche para poder pasar a una emergencia que tenemos al otro lado. ¿Qué les dijeron para cuándo se iba a dar esto? Supuestamente esto está hecho, está de fecha contestado porque iban a comenzar a trabajar con un conjunto del municipio y mi dube para poder hacer este trabajo de cerramiento y alumbrado que pedimos en este sector. Ahora, lógicamente por la inseguridad que tenemos aquí debajo del puente, por lo menos que la policía nos ayude con un carro móvil policial para que las estaciones aquí diariamente las 24 horas del día que trabajan aquí debajo del puente para que nos hagan un mejoramiento, un mejoramiento para la comunidad que estamos reclamando lo que es Andrés Quiñones 1. Gracias. Caballero, buenos días. Recuérdeme, ¿la Policía Nacional sí patrulla al menos por acá? Sí, la Policía se ha reunido con nosotros, nos han informado, hemos coordinado con ellos, pero a pesar de que los avatares de la Policía siguen los problemas. Uno de los problemas es que nos mejoren este lugar. Realmente no hay caminos peatonales, basura, todo esto. Estos los carros en invierno se inmunda esto, porque no hay canales. Es necesario que sí nos pongan atención ya. Alianza de la petición, como dice mi compañero, el presidente Limones, Norberto Limones, de aquí, con presidente del Consejo Barrial. El presidente del Consejo, me recuerda su nombre. Norberto Limones es mi nombre. Listo. Recuérdenos a cuántas familias perjudica el estado de este puente, así en estas condiciones. Miles de personas, porque tanto de la cooperativa del frente como la Andrés Quiñones 1 tenemos que pasar para allá y para este lado de acá. Los vehículos, más que nada, que paran los carros y le roban a medianoche, a las nueve de la noche, ya esta es una inseguridad completa. Entonces, por eso precisamente estamos exigiendo, exigiendo... Acerquémonos, acerquémonos. A ver. A ver, estamos observando. Caballero, buenos días. Verá que el olor, el olor es bastante desagradable, amigo. Así que se camina. Enfermos, mujeres ancianas, mujeres de la tercera edad y personas en válida, imagínense, no pueden cruzar. Ahí están los vehículos. En su caso, amiga, tener que pasar por acá a altas horas de la noche. Así es un peligro grandísimo, amigo. Hasta los taxistas aquí los cogen. Y aquí los cogen a los taxistas y hasta los matan. Aquí han amanecido muchos taxistas muertos. Y también vemos otro tipo de muertos. Votan animales también. Cualquier cantidad, amigo querido. Cualquier cantidad de animales votan. Tanto aquí como en toda la orilla así del salón. Aquello depende también de los moradores, tipo de cosas también. Pero la gente no hace conciencia. Por más que se le advierte, por más que se le dice, la gente no hace conciencia. Entonces esperamos que el municipio tome prioridad en este asunto y nos mande vigilancia constante aquí. Porque él tiene la obligación de ver por nosotros y ver por la seguridad y que esto esté con un ambiente que uno pueda tranquilamente poder pasar por aquí. Amiga, me decían que aquí ya se han dado violaciones, asaltos, pero a raíz de esto no ha venido la policía acá a ofrecer más patrullaje. De pronto han querido venir a poner cámaras de seguridad. No, y es lo que pedimos. Que nos pongan las cámaras de seguridad para que incluso se vea cuáles son las personas y las multas del municipio. Ya seguimos dialogando más adelante, Martín. Estoy atrás tuyo, mi hermano. Bien, entonces, Hugo, Luisa, recordamos, estamos debajo del tercer puente de la perimetral, sentido norte-sur, cooperativa Andrés Quiñones. Ya escuchamos la preocupación de los moradores que llegue regeneración urbana y humana en este lugar. Hugo y Luisa. Perfecto. Una aspiración de lógica, por supuesto, para mejorar su condición de vida, a la que tienen pleno derecho todos los moradores de ese sector y de toda la ciudad, ¿no? Esperemos respuestas.